Melody, canales, forzó la melodía, dijo Eva Young Y yo quiero, aprovechando que tenemos a Andrea Dijo ella algo que me pareció interesante Que a ella le convenía que los entrenadores estuvieran de espaldas Porque de esa manera ella sentía que no las juzgaban en base a la actitud o a su presencia Si no solamente en cuanto a la voz A mi me parece al revés, porque es como que te estás cantando a alguien de espaldas Como que no te está escuchando ¿Cómo fue en tu experiencia tú que la viviste ahí en carne propia? Bueno, para mí, como es primera vez que hago un casting a ciegas, como dice el casting A ciegas, escucha, era como que, si no voltean, la tensión era mayor, creo yo Ella, Melody, queremos decirte, Andrea y yo, que no estamos de acuerdo contigo, muchas gracias Pero la que sí tuvo un mejor resultado y la que voltearon los entrenadores fue por María Jimena Vázquez 19 añitos, se sentía la experiencia, ¿no? Sí, canta muy bonito y está muy bonita Muy bonita Pero, Anderita, perdóname, pero vamos a tener que comentarlo La que se ha llevado hasta ahorita a la reina de las muy bonitas ha sido tú ¿Qué te han dicho? ¿Tienes cuenta en Twitter? Sí, bueno Te han escrito muchos pretendientes, coquetones Muy bonitas Muchos más Estoy muy agradecida Pero tú tienes que ponerle la mano, que no se vaya muy cerca tampoco No, claro que no, claro que no Siempre con respeto, chicos, con respeto Ahí está Ten mucho respeto Y con mucho respeto vamos a invitar a todos a que sigamos viendo las audiciones a ciegas de La Voz Perú Ya regresamos comentando más cosas con Andrea Torres ¡Gracias! ¡Gracias!